¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Keep calm, eh! ¡Keep calm! ¡Vámonos! ¡A correr! A ver si vamos a la marca del suelo ¡Madre mía! ¡Hasta marca mía! ¡Tú qué bien! O sea, ¿hasta por dónde tengo que ir hasta que pegue un tío en toda la chota? Bueno, ahí... ¡Qué mal rollo! Palas... Un tanque volado... Yo me piro de aquí ¡Eh! 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 ¡Vale! Por ahí no puedo pasar, por ahí pasaran ellos Yo me acuerdo por aquí que aquí hay gente fijo ¡Fijo! ¡Uh! Sí A ver, consejo de explorar el campamento Ya he visto enemigos para ubicar las principales amenazas Cuando empiece el combate deberás mantener Y como nos ha visto, campeón ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué le ha molido! ¡Qué le ha molido! ¡Qué le ha molido! ¡Fuera pistafilla! Una pistola de mierda Muy paquilla por una detalladora ¡Me cago en la! ¡Cuño! ¡Urri! ¡Ay la verga! ¡Cuño! ¡Fuera, fuera, 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 hombre! ¡Fuera, fuera! ¡Me cago en la leche! ¿Dónde estás? ¡Puño! A ver, a ver, ¿en serio? Salgo por aquí, mantener para coger el qué ¡Ah, me ha salido! ¡Eh! ¡No, no, quita! ¡Eh! Eso, gracias, gracias por salvarme el culo ¿Por dónde cojo el me escondo? ¿Y cómo cojo el espectáculo que acabe, tío? ¡Listo! ¡Ah, amigo! Pensaba que era un rifle ¡Ah, hay una! ¡Venga! ¡No, no! ¡Dame el rifle! Eso es... No, eso es un... Vámonos, venga, sí ¡Corre tú, corre tú! ¡Que vas a pie! ¡Deja eso a nosotros! ¡Ah! ¡Hay que joderse! Caja de armamento A ver qué hay, qué hay ¡Uh! ¡Hay un Kiko! Bomba con cable trampa ¡Uh! ¡Me gusta! Dame Kikos A ver qué pasa Es que no ve que están disparando al tanque Esos alemanes son los que tiene que quitar de en medio ¡Ey! ¡Qué malo! ¡Madre mía! A ver, para reparar el bicho A tres Y vamos a repararte, venga O sea, una tuerca donde no la hay Todavía de igual ¿Qué? Eso, eso Atravésalo Que encima me voy a pinchar yo ¡Corre, iduas! ¡Corre! ¡Vete a ponerme traído a la cuna pistola de mierda! ¡Madre mía! ¡Hombre, no ves nada tú! ¡Yo tampoco, joder! ¡Madre mía! Vale, por aquí hay más alambre Por ahí hay más Vale, sí Hay alambre Tengo que colarme otra vez por el lateral A ver Qué encuentro O quién me encuentra ¡Uh! Hay mucho caminito por aquí Está meando Espera, espera, espera ¡Oh! Me habéis leído la mente Silenciosamente Que no nos oigan ¡Come, come, come! ¡Mierda! ¡No me dejó trolearle! ¡Vamos! ¡A tu casa, pitafilla! ¡Hala! ¡Madre mía! Yo que quería trolearle a martillazo Tío, esto ha sido fallo Esto ha sido fallo No me gusta ¡Eh, cachis! Ha sido todo otro En plan, toma En toda la boca Mira aquí qué hay ¿Qué había? ¡Mierda, mierda! ¿Qué le ha liado? ¿Qué le ha liado? ¿Qué le ha liado? No tengo quicos No tengo quicos Mierda, no Asoma tu cabeza Mierda ¡Ay! ¿Qué me pone? Qué nervioso A ver ¿Qué te ha dicho? ¿Te saco la pistola? ¿Me cago en la leche? ¡Cómate! ¡Come plomo! ¡Come plomo! Recarga, recarga Madre mía Estoy más No, no, no ¡Oh! ¡Dame! Eso pasa por ir a lo loco Daniel Edwards ¿En serio? ¿Really? Vaya, tío ¿En serio? No me fastidies Vale, vale Qué susto Tío, puede ser que se ha acabado La historia No pasa nada No pasa nada Podemos seguir avanzando Me mandas con una mira pistolita Pau Al menos me he pillado el rifle Que si no A ver, por el momento no iré Está claro Intentaré evitarlo Si es que se puede A ver Voy a tirar el casquillo para allá Yo quería agacharme Y va Y al revés A palazos Sí ¡Come palazo! ¡Toma ya! ¡Uf! Madre mía Vale, vale, vale No puedo dar martillazos Pero sí palazos Eso tal Ya me gusta ¡Venga! ¡Con la pala! ¡Vámonos! Agachadito Porque por aquí hay peña ¡Uh! ¿Vamos a hacer un poco troll? ¿Cable trampa? ¡Eh! No tengo el cable trampa aquí ya ¿Me caches? Dame ahí la de... Vale, ahí hay dos Dime que no me ves 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 ¡Fuera! Madre mía Aquí en plan Si no te he visto No me acuerdo Y no me ves Ni me oyes Déjame, déjame, déjame ¡Fuera! Madre mía Esto es Splinter Cell Nivel hardcore ¡Está acá! ¡Con la pala! ¡No, no! ¡Con la pala! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡No, no, no! ¡Gómate el tiraco! ¡En toda tu boca! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Por aquí no! ¡Eh! ¡Surprise! ¿Y el otro? ¡Cuño! ¡Que me la lían, joder! ¡Cuño, cuño, cuño, cuño! ¡Que me está lloviendo de todo! ¡Eh! ¡Fuera! Además se ve un carajo con esto ¿De dónde mierdas vienen, tío? ¡Ah! ¡Mamita, vago! En tanque Vamos a darle candela ¡Cuño! Tío, que no se ve una mierda ¡Ah! Mierda, tío O sea, ¿para qué ayudo a los míos? ¿Se me van a volar a mí con su cañón? ¡Mala gente! A ver Caja armamento que tienes aquí Dame alguna sorpresa ¡Ulala! ¡Give me! ¡Give me! ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué tienes? Nada, nada Me quedo con esto Me quedo con esto Vamos a soltar plomo En rachas buenas ¡Eh! ¡Oh! ¡Me gusta! ¿Qué me has dicho antes, jefe? Ah, va, va No se ve mal, no se ve malo Lo reparé Que si no, encima Tengo que repetir la misión Y no me mola Venga, eso No te quedes quieta No te quedes quieta Te arreglo yo mientras Señorito Ah, bueno Madre mía Que aburrimiento Hombre, encima Tengo que hacerle Todo el trabajo sucio A ver Tiene que haber algún acceso Por aquí lateral Como siempre ¿No? Ahora avanzas Muy bien Que si, que si no ves nadie Tampoco, campeón A ver Campamento Por aquí aún no Vale, el campamento está aquí ¿Me pincho? Sí Sí Me pincho y me hago Joder Demasiado A ver, vamos por este lado Esta vez Con la pala El poder de la pala Raca A ver Ahí hay uno Vale O sea, tiene unos prismáticos Tipo Far Cry Para poder tenerlos localizados Pero bueno Mierda Mierda Que estáis por aquí Que te estoy oyendo No entiendo un carajo Pero te estoy oyendo Ajo delgado Me da igual lo que digas Yo voy a por ti Uh Uf Uf Que por pelos Que no me pillan Venga Es demasiado tentador No hacerlo así Uf Vale, no Deja, deja Deja esta mierda Deja esta mierda Ahí, vámonos ¿Y esto vuela? No No, no pela Fuera Vámonos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Eh, aquí Oh, me gusta esta metralladora Vámonos Vámonos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya está Hay que caer más gente Hay que caer más gente Y hoy está ahí un tío Con un cañón antes ¿Dónde está el cañón? Vale, el cañón está ahí Pero el tío ya no Ah, vale Eh, hay algo ahí Hay algo ahí Que se mueve Que se mueve Ya no se mueve Mira tú que bien Vamos a arreglar a este André que se me ponga a llorar Eh, hace trabajo Eh, tú vas Hay que hacerlo Yo Madre mía Me duele ver esas astillas Ya Venga Abre camino Venga Que malgo tienes ese bicho Venga Venga Tío, lento Corre Casi O sea, lo peor es ahora Vale, sí, pero Me cago en Sí, coño Mueve detrás del tanque Coño, para que me den a mí directo No te jode Me pongo detrás del tanque De hecho eso lo hacían En la guerra mundial también La infantería Comienza por los tanques Que coño Para algo os tenía Dale, dale, dale Fuera, fuera No, hay una ganada Tienes una ganada Antitanques, tío No, no, no ¿Dónde estás? Vale, me quedan 10 balas de nada A ver si aquí hay município Dame munición, dame munición Dame munición ¿Qué es esto? ¿Y yo? Ah, no Una cariña Por el momento pensaba que era La antitanques mítica Que me gusta a mí A mí a cuánta arma nueva Cuánta arma nueva ¿Cuánta qué hago? Ah, no, espera Sí que es la antitanques, ¿no? Ah, no, es una cariña Pero tengo que estar tumbado Ah, mía Ah, no, yo quiero acción Yo quiero acción R Para acá Oh, dame Vale, tengo que ir por detrás Porque ahí voy a pillar Como me asome A ver, ¿por detrás? ¿Por dónde? A ver, que le doy De leche con esto Vámonos Para aquí arriba Vámonos Uh, pues sí Que se puede subir Por todo el escenario Vaya, no Aquí ya no Aquí ya es un tejodes Límite de mapa, vale Pues ¿por detrás ¿Por dónde, Illo? Venga, vámonos Ni detrás ni leches A saco Que voy a pillar Me veo que voy a pillar ¿Puede estarse el fiel por aquí? ¿En serio? Vamos, corre, corre Y yo que por aquí No, no me has visto No me has visto Que no Eso, baja, baja, baja Calma, calma Así me gusta No, no, no Relaja Relaja la raja Vamos No me voy para atrás Tú no me mires Eh No me pongas ojitos Y yo me piro Y te haré Con mi pala Dejo de correr Que me van a oír ¿Hay nadie ahí dentro? Uy, que abrí la caja ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? ¿Qué coño hay? Manual de campo Bueno, venga Coleccionable Vale, ahora me pongo ya a buscar coleccionables Ole, tú que bien ¿Cuántos me habréis saltado ya? Caja de armamento Oh, granada Para la saca, chaval Lo que vamos a hacer nosotros con eso Aquí Uh ¿Puedo recogerla? O si me la hace cambiar Me la dejaré coger Bien, bien, bien Y aquí que hay Que hay Que hay en la tercera caja La carabina ¿Qué me está contando, Illo? Mierda, ya no tengo munición Pues a ver si R, R Cambiamos Que cachis Ya no queda munición ese chiquitín Qué pena ¿Y aquí? ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dina Oh 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 Dinamita, chavales Esto sí que es lo que me gusta a mí Vamos a ir No, no Cómete eso Hombre Fuera Mierda Me ha visto yo Y yo tan feliz Mierda, mierda Mierda, mierda Uh Ah, no, no No tenía que tirarle ahí Esa dinamita Bueno, vuelo esto De igual Volaré en el tanque también Si no me mata antes Me va a matar antes Verdad que sí Mierda Me meto aquí, me meto aquí Me meto aquí Déjame entrar aquí tranquilamente A ver, entra ahora, tío Listo Entra Entra Que yo me recupero Vas a entrar, ¿verdad? No Ah, vale, pues bien Perfecto Yo me quemo nuestro búnker Y os voy a ir dando Por el Cacas ¿Y yo? Venga A la mierda Vámonos Venga, así ya podemos empezar ahí Ya estoy Hay que hacer esto ahí Pintasilla Quita, quita Hombre, quita Fuera, fuera Descargo Que me voy a quedar otra vez Con el culo al aire Dime que hay munición Dime que hay munición Yo quiero municiones Bueno, dinamita It's something Vámonos Vámonos Eh, 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 eh Uy, la madre Tío Que estoy yo ahí No me jodas Va, pues ya puedo ir a reparar este Pues si no Oh, dammit Oh, dammit Que he cambiado la llave inglesa Oh, mierda Oh, mierda Ya puedo correr por la llave Oh, dammit A ver Corre, corre, corre Había alguien por ahí también Hace un barrido Un barrido Un barrido Un barrido ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, que me ha pillado esto! Quita, quita, quita ¿Tenía por aquí la llave? No, tenía la otra caseta Me parece Sí Tenía la otra caseta Cagada, cagada, cagada Que se van a cargar a vez A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tío, ¿dónde está repartido tanta candela? ¡Uh, dammit! No sé, dan que no creo que pueda girarlo Así tan felizmente Vamos a intentar seguirle Y chutarle una de esas granadas ¡Pum! ¡Hala, comete a esa hora! ¡Chocapi! ¡Coño, será cabrón! ¿La torre no funciona? ¡Coño, cabrón, que sí que funciona! ¡Joder, que no lo veía bien! ¡Hala! Ahora ya sí que no funciona ¡A cascarla! Lo que había al lado también ¿Que había ese otro tanque? Sí ¡Va a ser prisa! ¡Qué guillo! ¡Mueve tu culo también! Bueno, voy a buscar la llave inglesa A ver si encuentro Y no me quemo en el camino ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Tengo más munición de algo Más bombas La Tangewer No, tío, no La Tangewer ¡Oh, dame! Vale, muy bien Acabo de demoler Donde estoy metido yo ¡Ole tú! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco! ¡Madre mía! ¡Qué tiraco me he comido! Que hasta ha oído la bala ¡Vum! ¡Pah! Sí, vale, vale, vale Ahora le pongo las pilas ¡Va! ¡Vámonos! A la tercera la vencida Pues el Burlongwood No tiene que estar yo Más a la derecha Igual, a ver Munición Tranquilamente La llave inglesa No la tengo Cojonudo ¡Mierda! 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 Tengo que correr Tengo que correr Y tirarle la puñetera granada A ese bicho No, a los A estos No, no, no No me has visto No me has visto Aquí no, aquí no ¡Eh, eh, eh! ¡Misame, misame! ¡Ahí, fuera! ¡Cuño! ¡Ah, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Pietacilla! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Mamón! Me quedo atrapado ¡Ay, la madre que te parió! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Cometerse la granada! ¡Cometerá, cometerá! Vale, Black Bay ya se encargó de eso Déjame subir Déjame salir Está ahí también por si acaso Que se lo va a comer luego ¡Tuma de lleno! Debajo haces pleno Vale, perfecto ¿Dónde está el otro tanque? Toca Pelotillas A ver qué munición puedo pillar aquí ¿Alguna bomba? Dinamita, vale Espera Cógeme eso Y... ¡Vuela! A la mierda el tanque ¡Vámonos! Vaya, más munición por si acaso Dinamita ¿En serio ya está? Vaya, yo liándola tanto Para ser martes ya hemos tenido bastante diversión Entre y conduzca, Edwards Salgamos de aquí Vámonos ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Principín si estaría a nosotros! ¡Ahora saquemos a ver de aquí! Madre mía, va y todo cojo El tanque cojo Venga, es pura película esto A este le han pegado un tiro y aún no se ha muerto Madre mía ¿Puedes ver el pueblo? Sí Sí, sí Lo veo ¿Y nuestros tanques? ¿Puede ver alguno de nuestros tanques ahí abajo? ¿Verdad? ¡Oh, dammit! ¡Oh, dammit! Que lo han copiado de ellos Pero ya no son de los nuestros Parece Que lo que necesitaré es estar en ese pueblo Madre mía Vamos, hay más O sea, tú ahí solito A por todas Vamos Buena suerte Venga, aquí Ese tanque no va a ninguna parte Y él estará muerto mañana Estamos acabados ¿Qué pasa? Abandonan la misión, ¿verdad? No lo cogen Finch Brichan todos nosotros Nos han jodido todo el tiempo Madre mía Eso, pírate, pírate Pero hablarme así He vivido más misiones Que usted, peras calientes Pues vayas aquí una puta vez Eso, eso Pírate, pírate Sobre todo eso último No morir Vámonos Consejo Las bujías de cambio Venitas Están en la próxima Aldea ocupada Reconoce la zona Y decide cómo quieres entrar Uy, así me gusta Ahí, que me dejen elegir Pero bueno chicos Hasta aquí este vídeo Este capítulo De hoy Vaya animalada Con el tanque Con las granadas anti-tanque No sabía que eran tan potentes Quizás porque simplemente Contra la máquina Seguramente, seguramente Pero bueno Como suele decir siempre chicos Espero que os haya gustado Si así Like Compartidlo Ponen en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau